¿Qué tal amigos? Les saluda aquí de nuevo Hyushii de Hyushii Corp y hoy les traigo otro nuevo videito, ya lo saben, como siempre, fresquecito, sin antes de recordarles que se suscriban en el cuadrito que está acá abajo, que dice suscribirte en ese cuadrito rojo, que le den like a todos los videos y que los compartan con todos sus amigos en todas sus redes sociales, ya que eso me ayuda muchísimo para que yo les traiga más videos muy muy buenos como este, ¿ok? Y bueno, pues el video ya lo saben, es un video que realmente yo creo que va a haber muchas vistas porque todo el mundo está esperando el nuevo jet rig, ¿ok? Pero para esto necesitamos explicar ciertas cosillas que están pasando y que van a pasar, ¿ok? Bueno, antes que nada quería pedir una disculpa porque no he subido videos, realmente han sido bastantes eventos, diferentes tipos de situaciones, pero aquí estamos de nuevo y más que nada yo les pido que ahora sí que me apoyen con su like, con su me gusta, para que yo pueda seguirles traiendo más videos diariamente muy muy buenos como este y como muchos otros que ya les ha gustado, ¿ok? Y bueno, pues no los quiero aburrir, vamos a empezar. Como ustedes ya saben, ahorita Apple está pasando unos momentos un poco difíciles con eso de la demanda que tiene contra el FBI, un tipo de situaciones un tanto difíciles, pero no vamos a hablar de eso, realmente esperemos que se haga la conferencia de Apple, está planeada para este mes, para el 14 o 15, más o menos estaba planeado para esos días, aún no han hecho nada oficial, no han hecho el anuncio oficial, ni los logos, ni nada de eso, a lo mejor puede que a lo largo de esta semana nos den la noticia de cuándo es la fecha confirmada de la Gate Note, y con esto que vienen nuevos equipos, nuevo sistema operativo, en este caso estamos ahorita en el 9.2.1 de iOS, nos pasaríamos al 9.3, muchos esperan el 9.3 o a veces con el nuevo iPhone 7, todos dirían que sería el iOS 10, pero quién sabe todo, ya saben que Apple no revela nada hasta el mero día o hasta el mismo día, entonces hay que esperar un poco más, ¿qué tiene que ver con esto, con el jailbreak, ok? ¿Qué es lo que nos interesa aquí o cuándo va a salir el jailbreak? Bueno pues, lo que está más más sonado ahorita en las redes, está muy muy sonado ahorita en esta semanita, como ya va a salir la conferencia y todo este tipo de cosas, como ustedes ya lo saben, cada vez que sacan un nuevo iOS, actualizan, ok? ¿Y qué es la primera regla? Aquí está un consejo que espero que lo tomen para todos los nuevos usuarios de jailbreak y los que ya lo han hecho, pero que igual no lo sabían. Ustedes, al momento de que sale un nuevo sistema operativo, todo el mundo lo quiere descargar, y no me lo van a negar, lo descargan, lo hacen, pero esto es un... Si usas el jailbreak o si te estás acostumbrado a querer tener en tu dispositivo el Cydia o el jailbreak, no lo hagas, es el peor error que puedes cometer, ¿por qué? Porque en el momento que tú actualizas, Apple ya está trabajando sobre su nuevo iOS, por así decirlo, y todos los desarrolladores del jailbreak, de Cydia, de todo eso, entonces ya pueden empezar a trabajar en el jailbreak en la versión anterior, en una antes, que en este caso sería la 9.2.1. Así es que si estás en esa versión, quédate ahí, si sale una nueva versión, no lo actualices, ese es el primer consejo, espérate una semana, tal vez una semana y media, para ver más noticias del jailbreak, y no caigas en eso de que ya lo actualicé, sale a los dos días, sale el jailbreak, y ya estás dando de topes para que lo actualiceste, y ya no se puede hacer el downgrade, a veces ya pasó más del tiempo y ya deja de firmar Apple la versión anterior, y entonces estás dándote de topes de que no tienes el jailbreak. Ese es el primer consejo y el más importante, ¿qué pasa? ¿cuándo es la fecha estimada que está planeado para el jailbreak de este, en este caso que sería el 9.2.1? En este caso sería, estamos hablando si la conferencia es del, todo depende de la conferencia porque en ese momento nos van a indicar la fecha del nuevo iOS. A partir de que salga el nuevo iOS, desde que salga esta nueva versión de iOS, va a tardar el jailbreak como una, una semana y media, a lo mucho dos semanas en salir, ¿ok? Es lo más sonado ahorita en redes sociales, me puse ahí a investigar con varios, este, varias fuentes, y lo más sonado es eso, que en unas dos semanas, ¿qué quiere decir esto? Que más o menos a mediados, y la conferencia llega para el 14, 15, más o menos el jailbreak lo estaremos teniendo para finales de marzo, principios de abril, más o menos el nuevo jailbreak, ¿ok? Si nos pueden dar sorpresa de un poquito antes, un poquito después, pero en este caso pues ya les di los consejos más, más necesarios, esa es una fecha probable, ojo, todo es tentativo, nada es seguro hasta ahorita y menos con el jailbreak, pero es muy, muy, muy fuerte el rumor de lo que está pasando, ahorita muchos dicen, ¿pero cuándo? ¿para cuándo? ¿para cuándo? Pues aquí le estoy dando un aproximado muy, muy fuerte de lo que se está diciendo en las redes sociales, ¿ok? Entonces pues esa es la fecha tentativa para el jailbreak, y ese es el consejo que yo les puedo dar, no actualicen si sale una nueva versión de iOS, porque si no, después se van a estar dando de topes, van a tener que hacer el downgrade, y a veces Apple deja de firmar la versión anterior, y es un problema, ya no se puede regresar a la versión anterior para hacer el jailbreak, ¿ok? Si es que no se desesperen, si sale una nueva versión, aunque tenga varias mejoras tranquilos, yo creo que el jailbreak compensará todas esas cosas, ustedes tranquilos, y bueno, esperen esa fecha, y más noticias, y más acerca de este video, que voy a seguir subiendo videos de este tipo de información, para que ustedes estén atentos, y muy, muy bien, ¿ok? Y bueno, pues no los entretengo más, muchas, muchas gracias por ver el video, denle like, por favor, y esténse más al pendiente en las redes sociales, suscríbanse al canal, ahí abajo, en el recuadrito rojo, y denle like a todos los videos, ¿ok? Esto fue HishipCord, nos vemos en un próximo videíto, ¡Bye! Un saludo a mi parte de su amigo Alex, ¿y el chido? Una foto, ¿no? ¿Cómo has estado? ¡Gracias!